Exactamente, estamos con Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia en la Segunda Circunscripción Judicial y nos acompaña aquí en Otra Mirada. Bueno, Darío, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buenas tardes, buenas tardes Juan Manuel, Silvio, y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenido, bienvenido, Darío. ¿Cómo le decimos, magistrado, doctor, Darío? Nada, Darío. Don Bermejo. Darío Bermejo. Bueno, Darío, con muchos cambios, ¿no? En la provincia en materia judicial, mucha reforma de códigos, ¿no? Así es, venía para acá caminando hacia la radio y un poco recordando todo lo que hemos hecho este año y ha sido un año muy movido, la verdad que parece que hubieran pasado tres, no un año, por todo lo que se ha hecho. Hemos cambiado toda la materia procesal, completita, la materia procesal para que la gente lo entienda, es cuáles son los trámites que hay que hacer en el Poder Judicial para poder hacer efectivo un derecho que uno tiene o que uno ve conculcado de alguna manera. El cobro que no me pagaron, el cheque que vino de vuelta, el problema familiar, el divorcio, es decir, todas esas cuestiones, cuando hay un conflicto porque no se cumplen voluntariamente, vienen al sistema judicial, al Poder Judicial. Y para eso hay que seguir todo un procedimiento. Eso es lo que efectivamente hemos cambiado durante todo este año, sumado a que esto vino acompañado de cambios en lo que hace la organización interna del Poder Judicial para poder prestar ese servicio y acoplarse a esos cambios. ¿Y cómo cae esto, puertas adentro de tribunales? Porque no es sencillo digerirlo, ¿no? A ver, ningún cambio en principio es fácil. Todos tenemos, todos naturalmente, tenemos una resistencia al cambio porque, claro, el cambio nos mueve la estantería de lo que estamos acostumbrados a hacer y nos dice que tenemos que hacer lo que estamos haciendo de una forma y que hacerlo de otra. Pero en general, puertas adentro lo reciben muy bien. Todo nuestro personal, los jueces, la verdad que se han puesto la camiseta de las distintas reformas y las estamos sacando adelante con muy buenos resultados. Hace un tiempo atrás, en realidad, el gobernador de la provincia, cuando estaba en campaña, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades, siempre nos decía que él quería un sistema transparente, pero con los tres poderes que salieran a la luz y que los tres poderes discutían los temas que le interesan a la gente. Siempre la gente se la agarró con el Ejecutivo o el Judicial. Ah, el diputado, ah, el... Y nunca se la agarró con el Poder Judicial más allá de decir el juez o el fiscal, pero no los conocía por nombre y apellido. Hoy comienza a conocerlos un poco más. Quizás a través de estos cambios y a través de lo que el propio Cornejo dijo, ¿no? Tienen que salir a conversar con la gente, tienen que contarle a la gente, sin interrumpir nada, obviamente, de los procesos, pero tienen que charlar con la gente. ¿Cómo cae esto, puertas adentro de lo que opinan los magistrados? ¿Se enojan o no? No, a ver... Porque han salido el anonimato, ¿no? Sí, bueno, es que esto es parte de la gestión que yo comencé cuando comencé como delegado hace tres años. Me planteé esto, bueno, salir un poco hacia la sociedad a explicar, porque había mucho desconocimiento también acerca de cómo funciona nuestra tarea o qué es lo que hacemos. Y a nosotros, a los jueces en particular, nos daba miedo, nos da un poco de miedo salir a los medios porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero en definitiva nos estamos acostumbrando. Yo sacaba una cuenta, el viernes le presentaba un informe al presidente de la Corte sobre toda esta actividad que se ha hecho en este año de gestión. Y dentro de estas actividades le contaba que hemos dado más de 30 entrevistas radiales y más de, creo que 15, 16 artículos publicados en distintos medios. O sea que hay una apertura hacia los medios y en definitiva para que esta apertura sea hacia la gente que pueda conocernos y a la que le podamos explicar y que de algún modo haya una interrelación sin afectar, por supuesto, las causas concretas en las que no podemos opinar. Es que justamente cuando ustedes salen a contarle a la gente la gente se empieza a dar cuenta que determinadas cosas no hay palabra porque interrumpe. Claro, que no tienen que preguntar de determinado tema, ¿no? Como que la gente ya lo tiene claro eso. Absolutamente. Y además no se va generando el tema del teléfono descompuesto. Viste, me dijo, le dijo, el medio no tiene la información porque algunos la inventan. Así que es muy bueno tener la palabra de los que son protagonistas. Una de las cosas que se va a hablar en un tiempo muy cercano tiene que ver con el juicio por jurado. Así es. Eso es como las películas, ¿no? Absolutamente. Igual que las películas. Bueno, a ver, el juicio por jurado es una herramienta que está en la Constitución desde el año 1853. No es nueva. Lo que pasa es que nosotros tenemos una deuda con esa Constitución Nacional porque la Constitución Nacional lo incorporó pero nuestra cultura jurídica, la cultura jurídica del país argentina, era más o respondía más al sistema que se llama continental europeo. Es decir, el sistema francés, el sistema español que venían de juicios escritos con un sistema completamente distinto. Entonces, nunca se incorporó porque en realidad se desconocía la herramienta. Pero bueno, en la Argentina se han hecho varias experiencias sobre este tema, están siendo exitosas y nos tocó el turno a la provincia de Mendoza para ponernos a tono con esto. Estamos yendo despacio. Es una herramienta muy novedosa, muy interesante, muy buena. Yo la pude observar en detalle en unos viajes que hice a Estados Unidos a conocer el sistema judicial y la verdad que es un sistema bárbaro donde el ciudadano participa de la decisión y esa decisión tiene mucho más valor porque es una decisión que no es discutida después por la gente. La sociedad después no se queja más allá de cómo salga el resultado porque viene de la propia sociedad. Ahí, la gente, ¿qué haría únicamente? ¿Pulgar arriba o abajo, no? Absolutamente. La gente tiene que valorar... Dice que el Pablo es inocente, nada más. Sí, pero para eso tiene que hacer toda una valoración de los hechos. Y a su vez el juez tiene que explicarle cuáles hechos, y ahí está la importancia de la tarea del juez, cuáles son los hechos que puede valorar y cuáles no, y cómo tiene que entender determinadas cuestiones que se las traduce de manera muy simple, las cuestiones más complejas de materia jurídica que es para la que hemos estudiado, y la gente, en definitiva, el ciudadano que participa del jurado, termina decidiendo si la persona es culpable o no en base a si existieron o no los hechos que el juez le dice que valore. Bien. Y en ese momento, mientras dura el juicio, ¿no? Mientras dura el juicio, al final del juicio tiene que haber un dictamen unánime, ya sea a favor o en contra, es decir, absuelto o condenado, tiene que ser unánime. Si no es unánime, se hace, se tiene que hacer otro juicio, porque la importancia del jurado radica en la unanimidad de la decisión, y una vez que está la decisión, si es culpable, el juez impone la pena ya con los criterios jurídicos. Porque son doce los miembros. Son doce. No hay que salga ocho a cuatro. Tienen que estar los doce. Tienen que ser doce a cero. Bien. Para un lado o para el otro. Porque hoy el juez al que le toca juzgar con este sistema que hoy se aplica, es una persona que ya ha leído el expediente, ya viene con una cuestión media incorporada, ¿no? Bueno, no, a ver, sí, no. Porque la persona común se empieza a enterar desde lo técnico ahí. Sí, es verdad que esa persona viene más, con otra, podríamos decir, más limpia de cualquier prejuicio. Pero también los jueces nos acostumbramos en esta tarea todos los días a tener esa imparcialidad y esa falta de prejuzgamiento, ¿no? Porque lo hacemos todos los días con miles de casos. Entonces llega un momento que uno tiene esa agilidad mental para saber dónde tiene que poner la atención y dónde o qué cuestiones las tiene que ver de una manera diferente. Esto que nos decías, Darío, que la gran parte de las reformas tienen que ver con los códigos de procedimiento, con todos los códigos, ¿no? Y que me parece que lo más importante es haberle dado oralidad al sistema. Es decir, en el debate, en el ida y vuelta, la charla, la conversación, puede ser, quizás vos corregime si me equivoco, ¿no? No hablo desde lo técnico, ¿no? Simplemente desde lo que he visto y me ha tocado darle cobertura. Ahora, ¿puede ser que ahí se vea un poco más la habilidad del abogado también? ¿El profesional? Por supuesto, por supuesto. Muchísimo más. A ver, es otra manera de litigar. Claro. El trabajo, la litigación escrita o la litigación clásica, el profesional hace un trabajo muy interesante o muy importante y muy profundo a la hora de preparar su demanda y preparar las contestaciones y las presentaciones, pero no tiene mucha incidencia en la parte de oralidad. Acá es fundamental en la oralidad las destrezas que tiene el abogado para poder desempeñarse. Y en eso sí, tanto las facultades como los abogados van a tener que formarse en una forma nueva de litigar. Justamente, y me das pie, parece que me está adivinando la pregunta, ¿no? Porque tiene que haber un cambio ahora en las universidades, ¿no? O al menos en la carrera. Así es. Es porque es más innato, son más cancheros, tienen un vocabulario más diferente, más rico. Sobre todo se ha dado mucho en lo penal, ¿no? Me imagino cuando sea el juicio por jurado, casi como en las películas, ¿no? Absolutamente. Bueno, a ver... Ahora, por ejemplo, desde este año, desde el año pasado, cuando cambió la historia, se ha notado, ¿viste? Otro tipo de... Bueno, de litigio. En las audiencias de prisión preventiva se ha notado, pero mucho, como los abogados han cambiado, ¿no? A la hora de expresarse. Así es. Como que quieren convencer al que está a la Cámara. Y eso a la gente, creo que le ha caído bien. Sí, sí, estamos convencidos que sí, porque precisamente estamos trabajando en esa línea. Es decir, yo les cuento, comencé, el primero que organizó, uno de los primeros que comenzó con la oralidad en el país cuando era juez civil, en el año 2008, le presenté un proyecto a la Corte. Y empezamos a filmar las audiencias que no se hacía, en aquel momento, con una interpretación del código que yo realicé y que le pedí permiso a la Corte. Y esto se ha ido extendiendo, extendiendo al punto que hoy el esquema de Mendoza se está exportando al resto de las provincias del país. Desde Córdoba, Buenos Aires, han venido gente incluso del Ministerio de Justicia de la Nación que está trabajando con el esquema mendocino para llevarlo al resto de las provincias. Bien. ¿Qué pasa con la infraestructura de tribunales? Porque han habido cambios. Así es. Bueno, a ver, nosotros comenzamos hace más de 15 años No se pierde porque está en esos medios de piso. Sí, porque parece un laberinto. Sí, medio complicado. Bueno, comenzamos hace más de 15 años en esta tarea del cambio porque no empezó con el cambio procesal sino que empezó con un cambio en materia de gestión. Y la gestión relacionada con la forma en la que íbamos a trabajar. ¿Cómo teníamos que reinventar nuestra forma de trabajar para trabajar mejor, digamos? Para que la respuesta fuera sobre todo más rápida. Ahí es donde estamos haciendo mucha hincapié. Y entonces empezamos con una serie de reformas que tendrían a la transparencia, el acceso del personal al Poder Judicial, la publicación en lista de todos los proveídos, de todos nuestros proveídos, todas nuestras sentencias se publican en Internet. Cualquier ciudadano puede ver cualquier juicio, salvo por supuesto algunos juicios especiales que no se publica el proveído, no se publica la decisión del juez, pero sí se publica el juicio. Entonces comenzamos con eso, avanzamos hacia un sistema de organización que se llama Gestión Judicial Asociada, eso también generó un quiebre del viejo sistema clásico donde estaba el juez con su secretario y su personal, a un sistema donde se unen las estructuras de personal de varios juzgados, se juntan los jueces y adquiere independencia a la agenda de trabajo para que nadie la pueda manejar o para que nadie pueda tener incidencia sobre la agenda y adquiera cierta independencia y esto nos permita tener más velocidad. Y esto también nos obliga, de algún modo, a transformar nuestras estructuras edilicias. Gracias a Dios, el edificio nuevo, sobre todo la parte nueva, está hecha con divisiones de Durlo que nos ha permitido tirarlas abajo y realizar estas modificaciones que estamos haciendo. En el edificio viejo esto es más complicado, no se puede porque estructuralmente no lo permite, pero bueno, de algún modo nos estamos adaptando y hasta ahora bastante bien. ¿Y cuáles van a ser las salas para los juicios por jurado? Bueno, a ver, juicios por jurado tenemos la sala grande que ustedes conocen que es la que se usa para los casos más resonantes, la de planta baja, y estamos buscando un espacio que no les voy a decir cuál pero ya lo estamos viendo, un espacio especial para mudar la otra sala del Tribunal Penal Colegiado hacia una sala más grande. Esa es la idea, es decir, que haya dos salas tal vez del mismo tamaño, tal vez la segunda no sea tan grande como la clásica, y en esas se puede albergar el juicio por jurado, por lo menos vamos a tratar de transformarla para que así sea. trabajar sobre el sonido y todo eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto, se van a adaptar, ya están, casi todas las salas que tenemos ya están adaptadas con todo el sistema de sonido, filmación, una consola especial, así que no, eso está, y con un sistema además informático que nos permite, nos permite marcar los distintos testimonios, los distintos elementos que el juez quiere memorizar o tener presentes. Bien, esto, bueno, respecto a algo que me surge también la idea y le recordamos a la audiencia, estamos con Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Circuncrición Judicial, Darío, respecto a cómo es un juicio, porque la gente a veces, no todos tienen la posibilidad de haber ido a algún juicio, ¿no? La persona que anota, hoy se graba, ¿cómo es eso? Es ese tras bambalina dentro de la justicia. Bueno, a ver, vamos a la parte penal que por ahí es la parte que tiene más repercusión y que la gente opina mucho. Sí, sí, sí. Antes que le respondas a Juancito, ¿cómo les cae esto a ustedes con las redes sociales que hemos tenido casos resonantes y la gente se hace parte de los casos, son todos jueces, fiscales, opinan, yo lo vi, yo la vi, yo estuve ahí. ¿Cómo eso se charla? ¿Puertas adentro de los tribunales? A ver, hay una sensación... porque usted me imagino que leemos que leemos nosotros leemos absolutamente todo. A veces uno cuando está en el caso trata de no leer para no verse afectado, pero los que no estamos en determinado caso sí leemos todo. ¿Les gusta que la gente participe? Sí, no nos cae mal que la gente participe, por ahí sí no nos gusta que la gente preopine o prejuzgue, prejuzgue, porque precisamente para ellos es el juicio. Ninguna persona está... si fuera tan fácil condenar o absolver a una persona no existirían los tribunales. Entonces por ahí la gente prejuzga en relación a lo que dice un medio o a la información que se da y no porque se dé mal la información sino porque se da una visión parcial de esa información pero para eso está el juicio. Un juicio tiene testigos, tiene muchas horas de trabajo, muchas horas de análisis, de prueba, muchas pruebas que hay que contrastar entre sí, muchas horas nosotros de estudio y de preparación previa sobre todo en la facultad para cómo valorar pruebas, cómo valorar un testimonio, cómo valorar un documento, qué pasa cuando hay contradicción. Entonces por ahí que livianamente se haga un juzgamiento previo duele un poco pero bueno, es bueno que la sociedad participe y por eso viene el juicio por jurado para darle espacio y que la sociedad también, los ciudadanos vengan, se pongan en los zapatos de la justicia y de algún modo... Que dejen de opinar un poco. No, no, pero tengan... Esto de lo realitario también va a contribuir a que mejore. Absolutamente. A que mejore porque hoy es todo mucho más transparente y la gente empieza a ver esto que te preguntaba, Juancito, qué hay detrás de cada caso o de cada cosa. Bueno, es importante... Acá llegaba el mensaje y uno se sorprende, porque algunos se identifican y vos decís, bueno, pero quién es el que te manda mensaje, quién es el que opina. Y todo, el comerciante, el empresario, el médico, la enfermera, la vecina de la esquina, todos opinan. Y sabes que a veces te llama la atención que hay personas que con un grado de instrucción que vos decís, no, no puedo opinar así. Y opinan así también. No, es que, a ver, no se puede subestimar a la ciudadanía. Por eso el juicio por jurado. Hay mucha gente que está en contra del juicio por jurado porque no van a saber cómo... No, no. Está demostrado en Estados Unidos y en todos los países que tienen juicio por jurado. Y nos lo dijo un juez que vino ahora que ha hecho 10 juicios por jurado en la matanza y nos dice, miren, no subestimen al ciudadano. El ciudadano es mucho más inteligente, es mucho más comprometido de lo que cualquiera puede imaginar. Lo que pasa que, por supuesto, tiene que estar dentro de las condiciones lógicas para poder hacerlo y no opinar desde el sillón de la casa. También es importante aclarar algo y decírselo a la gente. La gente puede venir a ver nuestros juicios. La invitamos que venga, que participe. Son todos públicos. No tenemos nada que esconder en esto. Entonces la invitamos a que vengan civiles, penales, los juicios que quieran. ¿Qué bueno es lo que estás diciendo, Dorío? Esta invitación de que le abrimos las puertas de tribunales a la ciudadanía. Siempre han estado abiertas, lo que pasa es que no se han comunicado. No somos los condes, los duques que estamos en un castillo. Absolutamente. No tenés caballo blanco. No, no, para nada. Para nada. Todos llevamos, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa. No tenemos seguridad especial. ¿Practicás un deporte vos? Practicamos deporte cuando nos da tiempo. Vestéle, la novela. Absolutamente. Y llevamos nuestros hijos al colegio. Tomás mate. Y nos duelen las mismas cosas que les duele al resto de la gente. Y tenemos los mismos valores que la sociedad. Entonces, bueno, es importante que vengan y participen y vean. Hay que abrir las puertas del poder tan importante como es el poder judicial, ¿no? Porque la gente durante mucho tiempo ha pensado que hay princesas allá adentro. Sí. Los tipos con corona, ¿no? Sí, sí, seguro. Cambiando con esos copones. No, no, para nada. Para nada. Es diferente. Para nada. Bueno, yo cambio la pregunta que te hice recién por otra. Respecto a los juicios por jurados, justamente, ¿no? Y lo que hoy puede determinar la ciudadanía. Es cierto y por ahí he escuchado por allí que en los juicios por jurado hay un gran porcentaje de absueltos en cuanto a eso. ¿Es así o no? ¿Qué índices más o menos se manejan? No, no, no necesariamente. Los datos que tenemos es que hay un 30... De lo que se ha hecho en Argentina hasta ahora hay un 30% de absueltos y un 70% de condenados. Muy bien. Pero eso depende de cada caso. Seguro, seguro. Lo que pasa es que, a ver, generalmente el caso que llega a juicio por jurado es un caso que si el fiscal lo va a llevar es porque tiene... El fiscal cree que tiene pruebas suficientes como para lograr una condena. Bien. Entonces, generalmente son más altos los índices de condena que los de absolución. Bien. En Estados Unidos también, mucho mayor. Otro de los códigos que se cambió de procedimientos es el de familia, ¿no? Así es. Tiene que ver con la adopción y divorcio. También llegamos... Así es. Largamos el título otra vez, ¿no? Y la gente se quiere divorciar de Tokio. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Nos podés explicar? Bueno, a ver... Realmente, si lo podés ilustrar a quien nos está escuchando, ¿no? Sí, a ver. Se cambió toda la... Se organizó el proceso de familia que antes estaba distribuido en algunas leyes y remitía al proceso civil, básicamente. Ahora se organizó de manera integral todo un procedimiento especial. Este procedimiento especial tiene los mismos principios que el proceso civil en general y que venimos tratando de llevar adelante en toda la justicia que son la oralidad, la inmediación, el trámite de oficio, el impulso de oficio por parte del juez para que no haya demoras, la buena fe, la gratuidad y el acceso de personas vulnerables. Y en esto es importante porque en materia de familia sobre todo el acceso es irrestricto y gratuito. La gente, cualquiera que tenga un problema de familia puede venir y va a conseguir un abogado gratuito, ya sea el defensor oficial, ya sea los co-defensores de familia en particular o los abogados ad hoc. Pero el sistema está preparado para recibirlos. Y bueno, se prevé cuatro... O sea, ante cualquier conflicto de este tipo que acabas de remarcar, lo has hurrayado muy bien, de tipo familiar, la gente no tiene que ir a golpear si no tiene recursos. Si no tiene recursos. Si los tiene, por supuesto, se le recomienda que busque su abogado de confianza. Eso es lo recomendable. Pero que la falta de dinero no sea un límite al acceso a la justicia que es básicamente lo que nosotros no queremos. Que la gente tenga algún límite hacia el acceso a la justicia. Se ha previsto cuatro procesos. Son todos muy rápidos. Todos los procesos que se han previsto son rápidos. se prevén procesos especiales para los casos de violencia familiar, sobre todo divorcio y adopción. Estos son los más rápidos. Son procesos en los que, además, la oralidad pasa a tener un rol sumamente importante porque ahora el juez va a estar con las personas. Y no era que el juez no quisiera estar antes. Lo que pasa es que el sistema no lo permitía. Y era un sistema que estaba establecido por ley. Claro, sí, sí. Nuestra forma de trabajar. Ahora el juez tiene que juntarse con las partes, tiene que verles la cara, tiene que escucharlas, y tiene que resolver y decirles cuál es la decisión que va a tomar. En nuestro caso tenemos dos juezas de familia hoy que la verdad que trabajan con mucho compromiso y con mucho esfuerzo. Es cierto que este código va a tener algunos problemas en la implementación porque esta exigencia de que el juez esté presente bajo pena de nulidad en todas las audiencias obliga a que el juez tenga que estar en muchas audiencias. Y por las cuentas que hemos sacado de lo que se ha recibido este año, el juez tendría que hacer 14 audiencias por día para dar abasto a lo que hemos tenido este año, lo que es prácticamente imposible. Bien, ¿qué va a pasar ahí entonces? Bueno, la corte está previendo hacer una aplicación paulatina del código hasta que podamos tener por lo menos uno o dos jueces más. Más nombramientos, Sí, sobre todo jueces que es lo que hace falta porque la estructura interna la estamos reorganizando y adaptando. Esperamos que con el... Si esto es lo que es la parte administrativa... Claro, y esperamos que con el expediente electrónico que es el último gran paso de gestión que queremos dar en el Poder Judicial de Mendoza que nos pondría a la cabeza prácticamente en el país de los cambios de gestión y mejoras. Creemos que eso también nos va a permitir refuncionalizar una serie de personal que nos va a poder ayudar a resolver todo esto o a procesar toda esta cantidad o este flujo de trabajo. en el hecho de tener contacto con las partes, ¿no? Es una cuestión de este tipo que acabas de subrayar de familia. Me imagino que muchas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa tienen que ver con penas, ¿no? Gente que hace catarsis, el juez, juez y psicólogo también, Sí, en muchos casos, me imagino que tienen que escuchar algunas cosas muy pesadas, por eso las audiencias no son cortas. No se me interpretan lo que quiero decir. Totalmente, totalmente, porque nos pasa, nos pasa, y le pasa... Cuenta toda una historia, ¿no? Bueno, el que más lo tiene es el abogado, el abogado es el que procesa primero toda esa parte y a nosotros nos trae ya una especie de resumen, pero a la gente al momento de hablar con el juez también nos transmite toda su problemática. Empieza a contar de la suegra, del tío, del hijo, Absolutamente, absolutamente. Darío, hoy se escucha más la palabra injusticia que justicia? No, depende de dónde. A ver, nosotros, yo siempre digo, no nos midan a nosotros, a los de San Rafael y de la provincia de Mendoza por algunos casos de Comodoro Pi, que son de la ciudad de Buenos Aires y que son 12 jueces. Sin prejuzgar tampoco en esos casos, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pero nosotros somos muchos, somos muchos jueces. Es muy grande el poder judicial de la provincia de Mendoza, es muy grande en la segunda circunscripción que es San Rafael, Alvear y Malargue, tenemos casi 80 magistrados, que la gente ni sabe quiénes son y que trabajan día a día con mucho esfuerzo y con mucho compromiso y lo hacen porque realmente a la gran mayoría les apasiona lo que hacen. Entonces, nosotros trabajamos por una justicia mejor. Hace muchos años que estamos en eso, que estamos tratando sobre todo de que se luzca nuestro trabajo a través de una respuesta más rápida. Por eso estamos con todos estos cambios, por eso nosotros particularmente fuimos muchos de los jueces que estamos acá de San Rafael y muchos de Mendoza los que participamos en la redacción de estos códigos. Más allá de que salieron por ley, por ejemplo, el Código Procesal Civil fue una propuesta que se hizo desde el Poder Judicial de Mendoza y los que trabajaron fueron muchos jueces de Mendoza y abogados también que básicamente son los que armaron en base a esta necesidad. Y no es fácil pelear puertas afuera y pelear puertas adentro para los cambios porque los cambios generan resistencia. Pero en definitiva creemos que es el camino al que hay que ir porque estamos convencidos de que queremos darle una respuesta más rápida a la gente y que se luzca ese trabajo que estamos haciendo con ganas y con compromiso. Esto que vos decís y te hago una pregunta ahora personal a Darío Bermejo con tu experiencia como magistrado. Está bueno y lo remarcábamos. Yo siempre lo digo, está bueno que salgan puertas afuera de tribunales y cuenten sobre los casos o sobre los hechos o sobre lo que viven en lo cotidiano. Recién hablabas de Comodoro Pi. Viste que en Buenos Aires se da como una cosa más mediática que no tiene que ver quizás con la información sino con la opinión del juez. El juez opina de la política. ¿Cuál es tu visión de eso, Darío? Viste que van a los programas y opinan de la política. Es como una especie de otro tipo de rosca que no tiene que ver específicamente con la información de algo concreto. No, bueno, yo creo que ahí todo tiene un límite. Creo que los jueces no podemos participar en política partidaria bajo ningún aspecto. Más allá de que... Viste que se da mucho ahora, ¿no? Sí, no recuerdo particularmente... A ver, no puedo visualizar un caso concreto, pero lo que sí sé es que los jueces tenemos que tener asepsia en lo que hace a la política partidaria. Somos un poder político, somos un poder del Estado y como poder político ejercemos poder y somos un poder importante del Estado. Pero ese poder se ejerce a través de las decisiones y no a través de la adscripción o no a un determinado partido. Es más, creo que tenemos que estar lo más alejados posible de la política partidaria independientemente de que cada juez por supuesto va a tener su creencia, su corazón o lo que fuere. Pero eso nunca puede incidir en la decisión que se tome. En la decisión en eso somos... Y en general somos los jueces de Mendoza muy celosos en nuestras decisiones y en nuestros casos. Juancito, ¿con quién estamos charlando? Bueno, con Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial ya, bueno, respondiendo todo lo que le preguntamos también. y te agradecemos por venir, Darío. De la verdad que sí. ¿De qué sos? ¿De Río o de Boca? Del Rey de Copas, el Rey de América, por ahora. También. Independiente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Somos los verdaderos Reyes de Copas, ¿no? Absolutamente. Así es. Y, bueno, a disposición de ustedes, cuando gusten, estamos a disposición. Bueno, gracias por venir, agradecidos, obviamente, está bueno esto que nos contás. siempre yo celebro que quede en la cara. Es una manera de dar la cara y contar lo que pasa puertas adentro de tribunales. De todos los poderes, ¿no? Porque cuando uno habla de los poderes, cuando nos enseñaban, ¿viste? en el colegio lo de los poderes. Sí, sí, sí. Y me parece que hay que empezar a mostrar lo que pasa puertas adentro del poder judicial también, ¿no? Es necesario. Un poco lo que decía Darío también, ¿no? Sin caer en lo político partidario, más allá del corazón de cada uno que tiene simpatía, ¿no? Por un color político, pero está bueno contar lo que pasa, ¿no? Y cuando se hacen reformas, que algunas pueden caer bien, otras no tanto, pero contarle a la gente de qué se trata, ¿viste? Porque siempre le exigimos al Poder Legislativo, al Ejecutivo, y creo que lo tomás a bien cuando decimos exigir. Sí, sí, absolutamente. Que nos cuenten lo que pasa. Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos la obligación de dar explicaciones. A mí en mi rol de delegado es mucho más fácil porque vengo institucionalmente en representación del Poder Judicial. Por ahí a los jueces les cuesta un poquito más porque, bueno, tienen sus casos particulares, entonces tienen miedo de poder prejuzgar o preopinar en un caso antes de tener que resolverlo. Algunos hablan y lo hacen con criterio y prudente y algunos fiscales que también. Es que esa es la idea. La idea es que nos vayamos soltando y de algún modo... Me gusta mucho Diaroli a mí porque siempre habla con todos los medios y te dice antes de entrada te voy a opinar hasta acá. No puedo hablar de eso. Pero el tipo opina, el tipo te cuenta lo que pasa. Hasta acá te cuento el título y el copete, la bajada nada más. Que para el medio le sirve, el medio de comunicación y creo que para la gente también. Y yo creo que es necesario y le sumo ahí algo cortito desde mi punto de vista está bueno también para despojarnos medio de comunicación de al no tener información inventar algo que no está. No es sano. No es sano, sin dudas. No es correcto, no es sano. Es ético. Pero muchos lo hacen y es una realidad también. Entonces está buena la palabra de ustedes. Así que bueno, te agradecemos nuevamente. Gracias. Gracias Darío. Gracias por la disposición de ustedes. Bien, ¿quién nos acompañó Juancito? Bueno, con nosotros Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Circuncrición Judicial aquí en Otra Mirada.